Hola chicas, hoy estoy más que feliz presentando este video. Como vieron en el título, estoy haciendo una colaboración con Insanity Niles. La contacté y le dije si quería hacer la colaboración y me dijo que sí. Es divina, me ayudó muchísimo, súper humilde. Me enseñó todo esto de las colaboraciones y me dio muchísimos consejos. Es por eso que las invito a pasar por su canal y ver todos sus videos, que son increíbles. Y obvio, suscribirse para no perderse ningún diseño de Insanity Niles. Junto a Insanity Niles les vamos a mostrar algunos diseños para estas navidades. Así que vamos a empezar. Primero y principal voy a retirar mi diseño y voy a dejar mis uñas súper limpias. Chau diseño, eras muy lindo. Voy a comenzar con una base, en este caso elegí un dorado súper brillante. Y como voy a usar cinta scotch y cinta decorativa, es importante colocar siempre antes una capa de top coat y esperar que se seque. Siempre antes de utilizar cinta scotch hay que quitarle un poco el exceso de pegamento, así que lo voy a estar gastando con mis dedos. Recuerden no hacerlo con tela porque esto junta pelusa y puede afectar en nuestro diseño. Con dos pedacitos de cinta los voy a pegar en la uña formando un triángulo. Una vez hecho esto voy a pintar con un color verde e instantáneamente voy a retirar la cinta. Y ahora voy a comenzar a decorar mi arbolito con unos puntos rojos y también algunos plateados. Y voy a finalizar con estas tachas que vienen con forma de estrella. Para aplicarla simplemente pongo una gotita de top coat y arriba la tacha. Y así nos queda nuestro primer diseño de arbolito. Para este diseño también voy a estar usando cinta decorativa. Y voy a hacer exactamente lo mismo que el diseño anterior, voy a usar cinta scotch. Le voy a dar forma de triángulo y voy a colocar la cinta decorativa en forma diagonal. Y una vez acomodadas todas las cintas voy a colocar el color verde y voy a retirar las cintas. En este caso voy a decorar con puntos rojos, pero tranquilamente pueden dejarlo sin esa decoración de los puntitos rojos. Ponerle la tacha como estrella y queda muy bonito igual. Para este diseño voy a usar una base plateada y me voy a ayudar con un palito de naranjo. Y con un color verde voy a comenzar a hacer líneas diagonales. Y estas líneas se van a hacer cada vez más cortas a medida que me vaya acercando a la zona de cutícula. Nuevamente voy a decorar con algunos puntos. Y no puede faltar nuestra estrella. Para este diseño voy a colocar puntos rojos y azules. Y le voy a dar dando forma de árbol, así que voy a ir achicando los puntos en la zona de cutícula. Para este diseño usé una base roja, de nuevo la técnica de la cinta en forma de triángulo. Y las cintas decorativas, en vez de ponerlas en diagonal, las voy a poner horizontales. Luego de colocar todas las cintas voy a pintar de verde. Y colocando nuestra tacha de estrella queda así. Aunque también podemos decorar con algunos puntitos. Y nos quedaría algo así. Para este último diseño di una base de color azul. Usé también la cinta en forma de triángulo para crear un árbol plateado. Y cuando saqué la cinta, ¡ups! Se me levantó la base, no hay problema. Damos una capita del color azul de base y listo, se arregla. Y para la decoración voy a usar estas tachitas. No puede faltar la estrella y listo, diseño terminado. Espero que todos estos diseños les hayan gustado. Espero que el tutorial les haya servido. Y no olviden pasar a ver el video que hizo Insanity Nails, que es una maravilla. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.